Y un chofer atropella mortalmente a una anciana, se da la fuga y finalmente se entrega. El hombre ha explicado a las autoridades el por qué según su versión actuó de esa manera y Gina Romero tiene esa explicación. Caminando para su iglesia, Fanny Ash fue atropellada mortalmente. La víctima de 78 años, quien era retirada según su pastor, nunca faltaba a los actos religiosos y este lunes solo iba al recinto para preguntar en qué podía colaborar. Esa tarde, Douglas Cook declaró a América Noticias que la comunidad puede estar más tranquila al saber que el chofer que causó el terrible accidente se entregó a las autoridades. Ella venía todos los días aquí. Ayer desafortunadamente no alcanzó a cruzar la calle y el chofer se entregó a las autoridades. Podemos descansar en paz. Martín Levan Howard fue arrestado horas después del accidente cuando él mismo llegó al lugar donde su camioneta embistió mortalmente a la víctima. Howard, de 55 años, huyó y al contarle lo sucedido a su familia, lo convencieron para que regresara al lugar del incidente. El arrestado afirmó a las autoridades que en el momento del accidente él huyó porque varias personas aledañas que residen aquí en este sector salieron armados. Estaba cruzando la 12 avenida Northwest y la 60 calle. Había un pick-up que estaba manejando norte en la 12 avenida y le dio a la señora y se fue a la foca. Howard conducía una camioneta Ford Roja y fue acusado de homicidio vehicular y conducir en estado de ebriedad. Las autoridades informaron que en el momento de entregarse, Howard tenía los ojos rojos, hablaba enredado y olía a alcohol. Si usted tiene información sobre este accidente, puede comunicarse anónimamente al Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Gina Romero.